Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya, a una nueva semana, nuevo día lunes, nuevo team, aunque no es tan nuevo porque ya lo visto una sola vez en el canal, en un video 3, que por ahí van a poder ver seguramente el link que le voy a dejar. Se trata de un team de Drifling Lele, algo que ya estamos acostumbrados a ver acá en el canal, y para ser exactos es Drifling Lele, Kudra, Buzzword, Arknine y Nihilego. ¿Cuál es la historia de este team? Básicamente lo vi buscando entre teams QRs, me gustó mucho la cooperación del team, siento que es una versión más actualizada de lo que es el antiguo Drifling Lele que apareció al principio de temporada, que apareció bajo el comando de Shoma Konami, y básicamente me gustó mucho, quiero probarlo, quiero darle alguna chance, por eso también lo usé en un BO3, pero ahora quiero usarlo en los QRs, porque me parece un QR muy interesante para explorar y para compartir con ustedes. Bueno, el team ya más o menos lo expliqué anteriormente, pero por lo mejor de los ítems, Azul es Budra, Fighting con Buzzword, Fokusash Nihilo con Trick Room, y Choice Banded Arknine, mientras que Lele es Strike 4, y Drifling es Psychic Seed con Sunny Day, como cuarto de Garchon. Bien, aquí vamos a estar jugando contra un team de Garchon, Arknine, Coco o Celestila, hasta ahí común como siempre, y luego acompañado por un Nineteenth y un Mok. Bien, creo que Definele es el lead perfecto para este tipo de teams, aparte con Sunny Day puedo sacar el Hale de Nineteenth, así que lo trae de lead. El tema es con qué quiero acompañar a estos dos. El Hileo es muy bueno contra Arknine, contra Nineteenth, también contra Coco. Arknine puede hacer muchísimo daño, sobre todo el Mok, que me complica un poquito. Creo que con el Arknine en Hileo voy a estar saliendo. No me acuerdo si en Hileo tiene Hileo Power Ice, no tiene Hileo Power Ice, o sea que este Garchon va a complicar. Ok, hay que estar atentos al Garchon, entonces creo que entre todo lo demás tenemos una buena opción de daño. El Arknine es el Choice Banded, recordemos que no tiene mucho bulk, por lo tanto, en meter a Arknine para el timbre a Garchon no es exactamente la mejor jugada, aunque sí es una opción que podemos considerar. Y yo me acuerdo que él saldrá con Nineteenth, Mok, estoy tratando de no ver la pantalla si me sale bien aprecio. Coco, Arknine o Nineteenth Mok. ¿Es un Garchon y Nineteenth? Sí. Ok. Mira, hay varias ocasiones para hacer acá. Como dije, tengo el Sunny Day de Drifling, para evitar el Brawl Abel de Nineteenth, o simplemente para hacer bajar la lectura así a la alcalde normal de Blizzard, pero también puedo tirar Tailwind y proteger con Lele. Puedo tirar Tailwind y tirar el Mooblast al Garchon para rematarlo. Puedo tirarle Willow Wisp al Garchon, haciendo que Drifling aguante un turno más. Pero como dije, Garchon es un poco una complicación, así que... Turno, voy a quemar al Garchon y voy a tirarle Psychic al Nineteenth para bajarlo hasta la Sash. Pero ya me puedo proteger también acá. No, Psychic al Nineteenth. Pues ya con el Garchon quemado, eso asegura que Lele viva este turno. A menos que tiene Tectonic Rage más Blizzard, que no creo que ella se hace su jugada. Rockslaid, ok. Puede flinchear, menos malo. Pero ya tiene daño bastante reducido para estar quemado. Nineteenth va por Blizzard. No debería matarme a Drifling, perfecto. Pero me congela. Y me flinchea. Ay, 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 ay. Ahí le ha quedado... Exactamente el vampirismo que quería para poder titear la Tailwind. Y si hubiera tirado Sunny Day, no solamente podía fallar Blizzard, sino que además evita que me pueda congelar. Bueno, acá tengo que proteger Take-Man de cualquier manera. Y creo que tengo que insistir con el Psychic a Ninetales. Dado que me queda Garchon y mijiló detrás, creo que me tengo que sacar el Garchon de encima. Así que voy a ir por Moonblast a Garchon, o me comí en Psychic. No, Moonblast es mejor. Moonblast es mejor? Sí, Moonblast es mejor. No creo que te haga Garchon en ese slot. Vamos a quedarnos congelados, lástima. Ah, ese Garchon fue Scar. No me di cuenta del turno 1. Y a mi sierra el Tapu Lele, o sea que... El Blizzard va a ser single target, pero puede que no llegue a matarme. Vamos a ver, creo que debería matarme. No, genial. Y como no fui yo el Rothslide ni siquiera hay chance de Garchon cheo, así que... Vamos a matar a Garchon. Pero... Costo bastante alto. Pues ya perdimos a Driflim, no tenemos más Tailwind. Lele está muy... De hecho Lele va a morir con su propia Life Orb. Ese freeze me jodió bastante la vida. Solamente pique Barcaín y Gileo acá. Ya que él todavía tiene a Koku o así. Y aquí hace Stila, pero por eso ya tenemos a Barcaín acá. ¿Cuál será su último Pokémon? Esa es la pregunta. Yo creo que acá quiero tirar... En la necesidad de Filar Reeds a hacer Stila es como muy obvio, ¿no? Pero... Creo que acá lo que tengo que hacer es tirar Filar Reeds y Trick Rule. Aunque si era Mok es un problema. Si tiene Arcade también es un problema. De hecho si... Ni hay Interestil a Barcaín ahora. No tengo nada para evitarlo. Ese Stila va a montar a Filar Blitz. Así que voy a tirar Trick Rule. Ahí está Barcaín. Soy choice bander con Arcade. Incapaz alcanza a matar a Celestila, pero... No creo. Tiene mucha defensa Celestila. Si, no alcanza. Lo peor es que pensé en tirarle doble. Con... Ya diré por Lizzie. Ok. Ahora pienso que esto nos rompe las... El Hale nos rompe la Sash. Así que... Ya es un game horrible. Parque ya está perdido. Bueno, Celestila ahora simplemente con tirar Heavy Slumb. Me mata a Nihilego. No, ya sé. Y protect con Nihileo esperando el heavy slam de Celestila o el protect, cualquiera de las dos cosas. Quiero quemarle el protect o que el heavy slam vaya a Nihileo. Se va a seguir curando vida, sí, pero al menos bajamos hasta Sasha Nihileo y no chocamos con un protect con Arkane. Ya quedamos casi nada de vida. Sí, Blizzard nos va a matar. Si no va a matar Blizzard, mata Hale. Si no mata Hale, mata Lizzy. Ahí está el Hale. Y ya es game. De hecho, capaz podría haber reverseado el trick room con Nihileo, ahora yo lo pienso, pero no ayudaba mucho. Sí, yo creo que voy a tirar ran directamente. Ya no sirve de nada, sirve este game. Sí, se definió turno 1 con el flinch y el flinch freeze. Doble F, no hay mucho que se puede hacer ahí. Como dije, por eso he tirado Sunny Day, sí, pero creo que a ver quemar a Garchomp sirve un montón. Y de hecho, capaz mi jugada óptima ahí era tirar Sunny Day y mumblas al Garchomp y esperar que el Garchomp no me... ¿Cómo se llama? No, me flinché. Porque ahí el L sobrevivía. Nadie ya quedaba sin clima y el Garchomp se moría. Y después podía quemar a Celestila si quería. No, de hecho sacaría a L por Arcanic y se metía a Celestila. Bueno, cosa que pasan. Aparte en V1 no sabía que ese Garchomp era Scarf. Capaz en un V3 ya con esa información la jugás diferente. Bueno, ya fue. Vamos al siguiente game, el día de hoy. Tengo muchas ganas de darle uso a Gudra, pero sé que no tiene la mejor matchup ahí, porque Celestila siempre jode. Ninetales es un poco jode. Más que nada lo que jode ahí es Garchomp, porque si es Scarf puede ser que tenga Dragon Claw y ahí me hacía mucho daño a Gudra. Entonces encontramos a Marvelous. Ah, ya le jugamos a este muchacho una vez. Estoy casi seguro que le jugamos una vez y tienen Hale. O sea que yo sigo a seguir con Lele Drifling porque tengo el Sunny de ahí. Queda Lapras también, lo cual puede molestar un poco. Coco Garchomp y Fini con Lapras. ¿Será este el combo del Señor Dumball verde? Fini y Cerf con Lapras cuando te lo absorba al lado? No. Si yo tirara Sun Slash, esta sería muy macha para Gudra, pero no lo es. Vazgul tiene Poison, ¿no? Poison Shab. Sí. Me Poison Shab a Fini o a Coco, pero cualquiera de esos dos me pega por mucho daño a Vazgul. Entonces traigo a Nihileo acá porque se daño a todo, menos a Garchomp. Y para Garchomp, ¿qué traigo a Vazgul? Sí, me traigo a Vazgul, porque aparte me sirve mucho que trae Lapras. Ok. Si él sale con Lintess y Slash, yo creo que sale con esos dos. ¿Qué me conviene más tirar Tail? Voy a tirar Sunny de ahí. Creo que me conviene más Tailwind. No, me conviene más Sunny de ahí para evitar a Aurora Bale. Y sacar a Lele por Arcanine. Aparte lo dejo a Arcanine en Sol, o sea que va a hacer mucho daño. Bien. Y el que quizás si me ataca es con la Erongeda a Lele. No creo que le tire Tectonium Rage, así que llegué a tenerlo. Ok, entonces sacamos a Lele por el Arcanine que no traje. Que no traje a Arcanine. A ver, Arcanine. Ok, cambio de planes. Cuento que estoy tirando Sunny de ahí acá. Pero te iba a traer a Arcanine. Y en el turno siguiente, tengo que quemar el Sun Slash. Así que el Crash, ok. Calculo que eso va a Drifling igual. No a Lele. Está bien. O sea, no es lo mejor del mundo porque pierdo la chance de Tailwind. Pero... No hay Aurora Bale. Y eso me importa muchísimo. No tiene Sunny de Nightless tampoco. O sea que era Light Clay probablemente. O sea que ya sacamos a Nightless. Ya no tiene manera de recuperar el Hale. Por lo tanto, ahora ese Sun Slash queda bastante lento. ¿Cuál es su team? Fini, Coco, Lapras y Garchomp. Fini, Coco, Lapras y Garchomp. Garchomp no puede tirar a Arcanine. Ni Hilego no creo que alcance a matar con Power Shem ni Hilego a Sun Slash. No, yo creo que acá tiene que traer un Tapu. Fini o Coco. Seguirá meterá a Ni Hilego. Fini, bien. Y lo que voy a hacer ahora es... Moon Blast y Power Shem los dos a Sun Slash. Porque acá... Yo creo que él va a sentir la presión de que Fini puede morir en manos de Ni Hilego. Y no creo que Sánchez se proteja acá. Aparte es Life Force, por lo tanto no va a tener nada. Bien. No va a tener muchas defensas ni nada. Y tanto Lele como Ni Hilego son más rápidos. Así que esto debería alcanzar a matar. Vamos a alcanzar. Solo Life Force con Lele, así que tenemos un Moon Blast más poderoso. Bien. Excelente. Excelente turno. Aparte... El Fini se acaba de proteger y yo tengo la Sash con Ni Hilego. Así que ahora tengo completa libertad de tirarle Sash Bomb a Fini. Mientras que vemos que entra Lapras. Lo cual es muy bueno porque... Uno que... Primero de todo estamos en Sol. Así que hasta queda bueno no hacer nada. Y atrás tengo Buzz Wall con el Z-Tamug todavía. Así que... Voy a ir por Moon Blast y por... Slash Bomb. Ambos a Fini en este caso. Puede ser que haya Double Protect. No lo hay. Perfecto. Fini va a aguantar. Pero Lele debe ser más rápido. Y con Moon Blast terminamos con Fini. Podría ser Berry, por cierto. Pero creo que igual se sigue haciendo mejor jugada. Ya que tiene una pinche Berry se va a recuperar ahí bastante. Pero de vuelta. Así que esta es la mejor jugada por parte de Ligerego. Todavía mantiene la Fokusage. Esta es la Hydro Pump. No va a hacer mucho porque esta en Sol. No va a hacer nada. Parece un ataque super efectivo. Y esto ya es game. Un Blast... No. Pau Shem. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a volver a hacer game. Así que es ese turno donde... Mate a Slash creo que fue más importante. Porque Slash me hacía mucho daño. Sanigilion me baja a Trashash. A Lele si tiene Hero Head le puede matar. A Drifly me lo voló un turno. Pero por suerte... Con el Saniday. No solo removiendo a Ninters del campo. Sino que además... Le saqué su posibilidad de utilizar su... De activar su habilidad Slop. San... San... Slash. San... No. San no. San es arena. Es Snow Rush. Ahí está. Snow... Snow Slash. Me complican tantos nombres. Snow Slash. O sea... Sin activar su habilidad... Sanidad queda muy lento. De hecho... Con el Hale activado... Con el Azul ya activado... Se sigue siendo más lento que Drifly. Nos encontramos a Marcus VGC. Que no es el conocido Marcus Tatter. Un Team Rain. King QR. Pero es un Team QR que haya visto antes. Pelipper Goldock. Celestila. Vikavolt. Garchomp. Y Arkane. Bueno, yo tengo Saniday en Drifly. Así que mi lead es más que obvio. Gudra es una buena opción acá. Sobre todo contra Vikavolt. También me la puedo llevar bastante bien con Celestila. Y creo que... De algo que yo traigo el Saniday... Arkane me podría servir mucho. Pero si traigo a Arkane... Estoy quedando bastante débil a Garchomp. Me estoy empezando a notar una... Un patrón de que Garchomp me jode mucho a este Team. Pero que podría meter a Buzzwood. Pero que me intimida Arkane... Un ataque de Saugas me hace bastante daño. Celestila me puede stolear un poquito si quiere. Tengo Ice Punch. Obviamente tengo Ice Punch para Garchomp. Pero ahí se acaba la utilidad de Buzzwood. Y eso no me gusta. Aparte a Vikavolt no le veo nada. Sí, creo que trae Arkane de todos modos. Intimidar a Garchomp me puede ayudar para que tanto Drifling y Moleri se puedan encargar. También el Willow Wisp de Drifling me ayuda mucho. Si quemara a Garchomp me serviría muchísimo con el Willow Wisp. Bien, dale Drifling. Yo creo que a esta altura del partido... Los que usan range ya se esperan que Drifling tenga Sunny Day. Pero... Voy a hacer la jugada extremadamente obvia de todos modos. Por cierto, es... Para que Goldog sea más... Mejor dicho... Drifling no hospedía 100% a Goldog. Hospidea a los Modest. Yo creo que este Drifling está armado para pasar esos Modest. Por lo menos mi Drifling lo estaba. A ver... ¿Está 43? Sí, eso alcanza. Si Goldog es timid, pierde daño pero pasa a los Driflings. Lo cual es bastante malo para nosotros, evidentemente. Así que voy a tirar Taunt a Pelipper para evitar Tailwind. No, me sirve evitar Tailwind. Sí, me sirve evitar Tailwind. No, no me sirve evitar Tailwind porque yo puedo usar mi Tailwind con Drifling después. Así que... Psychic a Pelipper, Sunny Day. Vamos. Va a sacar a Pelipper. Voy a tirar Stila. Buen Switch para él. Aunque igualmente al estar en Psychic Terrain sigue haciendo daño considerable. O sea, 30%. Algo le saco. Y aparte hace muy bien guardar el Pelipper. Ahí sí. Seguía venir el Sunny Day. Ok. Lo Drifling lo aguanto bastante bien. Y ahora que sí tenemos Sunny Day, no lo puede congelar. Lo malo es que ahora él puede meter a Pelipper y ir por Z a Mood. Pero ya no tiene la velocidad. Así que voy a sacar a Lele por Arcanine porque yo creo que lo tiraje a Islam acá. Y nuevamente voy a ir por Sunny Day. Porque yo creo que acá vuelve a tirar el Pelipper. Es una predicción, pero vamos a ver si me sale bien. Y a Lele switchea. También puede leerles lo más rápido del campo. Mejor llegar más rápido de sus dos Pokémon en el campo. A ver si metió el Pelipper. A ver si tiene una seguridad de protección. No. Siempre él te se protegió. Eh. Y otra vez bien. Ok. Creo que aguantamos igual. Ahí no más. Pero sí aguantamos. Y ahora podré ir por Wild Charge. Mejor ya me conviene acá lo que arme Wild Charge. Wild Charge al Gold Dock. Y... Voy a quemar el Celestira. O me conviene ya a Wild. O tiró otro Sunny Day. No, no creo que meta Pelipper ahora. Bah, podría meter el Pelipper ahora. Pero se muere... No, en realidad se muere el Gold Dock o Wild Charge. Si mete el Pelipper ahora. Así que por mí está bien esto. Quemar el Celestira me va a ayudar. Porque seguramente va a tirar a Heyslam. A Driflim. No, en realidad va a sacar el Celestira. Ok. Otro Pelipper. Perfecto. Porque Arkane tiene que ser más rápido que este Gold Dock. Si no me equivoco es Jolly Bundled. No, pará. No es Jolly. ¿Es Jolly? No me fijé. Ojalá que Arkane sea más rápido que este Gold Dock. Bien. Así que se va a morir el Gold Dock. Y yo ahora puedo nuevamente tirar Sunny Day. Ya que tengo el Pelipper acá enfrente. Y de hecho con el Willowiss le rompo la Sash al Pelipper. Así que hasta puedo tirarle Wild Charge si quiero ahora. Otra Garchomp. Ok. Como dijimos, el Garchomp es un tanto problemático. Así que lo quiero quemar. Entonces es que Garchomp. Probablemente sea Scarf. Y eso no me gusta. Pero de todos modos. Voy a tirar Wild Charge. Y por Willowiss. Ahora voy a tirar Tailwind. Porque Super Hyper va a tirar Tailwind. Pero si yo lo quemo al Garchomp. Y él tira Earthquake. Puedo rezar que no me mate por estar quemado. Y yo con Wild Charge mato a Pelipper. Pero ya sé. No sé si esto tuvo sentido. Pero en mi cabeza lo tiene. Willowiss no va a fallar. Genial. Y ahora si Garchomp no debería matar. Lo mejor. Lo mejor es que fuera por Rockslide acá. Porque eso asegura que no me mate de. Arcane. No, fue por Shawn nomás. O sea que no sé si es Scarf. Pero ya estando quemado. Es un problema menos. Y Arcane es más rápido que Pelipper. Y con Wild Charge. Va a asegurar de que Pelipper no pase delante del win. Aunque ahora si estoy. Más allá no estoy obligado. Si Charf en realidad puede estar Celestile atrás. Pero ya sacamos el modo Rain de su team. Queda Garchomp y Celestile. Yo todavía tengo a Budra. Creo que prefiero acá meter a Lele. Porque tengo el Moon Blast contra Garchomp. Y puedo seguir tirando Wild Charge contra el Celestile acá. Y como ya tiene el daño del Psychic encima. Wild Charge puede llegar a matarlo. Pero veamos. Wild Charge. Moon Blast. No hay que pensarlo dos veces. Podría hacer alguna jugada rara. O sea, podría predecir el Protect de Garchomp. Y tauntear a Celestila. Pero creo que esta jugada. Mi jugada más óptima. El único problema es si Arcane no llega a matar a Celestila. Pero bueno. Garchomp y Sport. Puede estar quemado. No me va a matar. Se me va a envenenar. Aquí tengo que atacar Arcane con Wild Charge. Veamos si me mata a Celestila. No va a matar a Celestila. No va a matar a Celestila. Pero el Moon Blast si va a matar a Garchomp. Y eso ya es suficiente para ganar este game. Supongo que sea Solvest. No. Bien. Incluso si están haciendo Solvest no se si lo vive tampoco. Y... Lead Seed. Ok. Así que acá. Voy a tauntear a Celestila con Lele. Y voy a sacar a Arcane. Porque no... Ah si. Se me muere. Se me muere por la Poison. Bueno. Pero tengo a Woodra atrás. Bueno. Que Woodra lo mejor que tengo para tirarle Fringfrauer. Y pierdo el Terrain. Ah pero no tiene... No tiene Leftovers. Celestila. A ver. Flingfrauer lo va a hacer muy poco. Porque no se fue la Rain todavía. Queda dos turnos. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a tirarle Feint. Y... Moon Blast acá más. Feint y Moon Blast. A ver si con esto alcanzamos a matarlo. Bien. Bien, bien, bien. A ver si le alcanza el Moon Blast. Si no alcanza igual otro ya... Otro fin más Moon Blast va a ser suficiente. Perfecto. Ok. Cerramos con una victoria. ¿Quitamos 2-1 ahora? Sí, bueno. Por la primera que... Doble F. Flinch Freeze. Puede pasar. Llegamos al señor Marcus VGC. Bien. Entonces esto es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo mañana con este mismo Team de QR. Muchas gracias a todos por ver el video. Y como siempre si tienen QR que quieran ver, ser utilizados acá en el canal. Nos pueden dejar en los comentarios abajo. O por Twitter. Como más les guste. Y nos vemos acá. Los usamos. Vemos que se puede mejorar y que no. ¿Por qué no usarlo de un VO3 también como me dio la semana pasada? Y con eso me despido por el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.